12 árbitros de la zona fueron examinados en una prueba que se realizó por parte de la Asociación Local y la Comisión de Arbitraje de la FEDE Fútbol. Todos los silbateros buscan seguir el camino rumbo al profesionalismo. Concluyendo con el examen final, que hace un año iniciamos el curso para capacitar árbitros y hoy satisfactoriamente se envía un miembro de la Comisión de Arbitraje a la Federación para que realice el examen final, donde allí se logra que califiquen en sus notas y así pueden ser acreditados como árbitros oficiales de la Federación de la FEDE Fútbol y tanto la Asociación. De hace unos años para acá la Comisión de Arbitraje tomó la batuta para capacitar a los árbitros que van a dirigir en todas las ligas. Es un proceso, ellos primero que nada, la asociación que va a dar el curso tiene que hacer la solicitud a la Comisión de Arbitraje para que ellos designen el instructor que es el que va a dar las charlas para que ellos sepan. Tiene que ser un instructor que ha sido capacitado en la misma federación o la Comisión Técnica. El curso que se examinó con esta prueba final tuvo una extensión de un año, con el deseo de formar de la mejor manera a todos los que quieren desempeñar una de las labores más complicadas dentro del deporte. Realmente ellos siguen dirigiendo acá en el cantón con nuestra asociación. Cabe indicar que es el primer curso que se hace con una duración de 12 meses. Logramos que se extendiera bastante para que ellos tuvieran un buen conocimiento, no tirarlos a los terrenos de juego, a la deriva, que no hayan capacitados. Entonces, en un año logramos enfocarlos bien hacia el terreno de juego, hacia la regla, que se interprete bien y se administre bien en el terreno de juego, que no vayan a cometer errores. Eso no está dentro de un árbitro, pero siempre como ser humano se va a equivocar. En cuanto a los resultados, todas las pruebas serán analizadas por la Comisión de Arbitraje. Realmente son 12 árbitros que realizaron la prueba teórica hoy y la documentación se la estará llevando el señor don Carlos Brenes para San José, el cual va a ser evaluada ya por la Comisión de Arbitraje, la Comisión Técnica, misma que estará enviándonos el resultado final de los árbitros que logren obtener la nota para ser acreditados como nuevos árbitros, con lo que llamamos el nuevo título como árbitros. La idea es que más árbitros de Pérez Celedón y la zona sur tengan el chance de descollar dentro del referato nacional.